Hola, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con el cuadernillo del nivel inicial y de primero del nivel primario. Vamos a observar y analizar para ver las actividades y ver cuál es su estructura. En esta actividad lo que van a hacer es, lo primero es preparar el cuaderno y los útiles necesarios para trabajar con los cuadernillos. Aquí también tienen las instrucciones de cuáles son los útiles necesarios para trabajar en el cuadernillo, lo que tienen que tener los niños. O sea, lápiz, goma, tijera, pegamento, entre otras cosas. Aquí ya como tarea uno, tenemos que nos dice, este año vas a usar un cuaderno para tu tarea de cada día. ¿Sabes para qué sirvo en cuaderno? Miremos juntos cómo es. Este será tu cuaderno. Vamos a forrarlo bien bonito. Eso se va a hacer el papá y la mamá o el docente puede ayudarlo en caso de que el papá o la mamá no tenga mucha experiencia en cuanto a esto. Ya aquí en la actividad 2, como lo indica esta figura, ellos van a dibujar. Dice, hagamos una portada en la primera hoja para que todos sepan que es tuyo. Puedes dejar la marca de tu mano. Toma un lápiz que te guste. Apoya la mano al centro y dibuja el contorno. Si quieres puede pintarlo o decorarlo. Podemos poner tu nombre arriba de la mano. En esta actividad lo que se trata es de eso, decorar la primera hoja del cuaderno que va a utilizar el niño para realizar las actividades del cuadernillo. Ya aquí como actividad 1, tenemos viajar mágicamente. En esta actividad van a escuchar y conversar acerca del cuento que está en la página 12. A continuación, se invita al niño o niña a construir una caja para guardar sus materiales y producciones. Puede usar una caja de cartón, puede ser de zapato, no importa el tipo de caja que sea. Hoja de revista o periódico, lápices de colores, felpa, figuritas, pegamento y hilo de lana, cuerda, soga, entre otras cosas, que puede tener en casa y un folden para sus trabajos. También es importante que cada día señale una rutina con el niño, recordándole que debe de ir al baño a lavarse las manos y buscar su útil escolar. También debe de cantar una canción ya elegida para el inicio de la clase todos los días. Para iniciar cada día, solo deben de ir a la página 27 y recortar la primera actividad que se encuentra en el anexo. Esa actividad van a recortarla con los niños, siempre. Para el inicio de todas las actividades, siempre van a ir al cartel de los anexos para recortar el anexo que corresponde a la actividad del día y pegarle en el cuaderno. Como tarea 1, tenemos escucha el cuento y miremos junto la imagen. Esto se va a trabajar en familia como indica esta imagen que está aquí. Tiene una nota que dice, si su hijo o hija interrumpe durante la lectura para hacer preguntas, escúchalo y escúchale y respóndale. Luego continúe la lectura. Ahora conversemos. ¿Cómo comienza el cuento? ¿Cómo se llaman los niños? ¿A dónde van? ¿A quién encuentran en el árbol? ¿Qué cosa le muestra el duende? ¿Para qué sirve? ¿A dónde van juntos? ¿Cómo termina el cuento? Esas son preguntas que debemos de realizarle a los niños. Nosotros como padres voy a incluirme. Tareador. Como dice el cuento, el duende lleva a los hermanos de viaje a una montaña de lado. ¿Qué podría usar Nachito y Mariquita para hacer otro viaje con él? Seguro que es una maleta. ¿Te gustaría hacer una para ti también? Podemos hacerla con una caja de cartón. La vamos a decorar con un pedacito de papel de colores, hojas de revista o periódico. O como más te guste. También puedes pegar dibujos, figuritas, trocitos de telas, etcétera. Para que sea una maleta hay que inventar un cierre y una manija o agarradera. En ella guardaremos cosas útiles para el viaje y podrás usarla cada vez que el duende te invite a viajar. Espero que lo disfruten realizando esta actividad. Vamos a entrar ahora a lo que es la actividad 2. El duende y sus amigos vendrán de visita. Ya para iniciar esta actividad, lo primero que tenemos que hacer es leerlo otra vez a la página 27 y recortar con el niño este anexo y pegarlo en el cuaderno de trabajo. Ya después de cortarlo y pegarlo en el cuaderno, entonces vamos a desglosar la actividad. Dice, esta actividad es para ensayar el modo de saludar y presentarse con cortesía. Ya que mañana el duende y sus amigos vendrán de visita. Como tarea 1, tienen mañana el duende, don yo y sus amigos vendrán de visita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ensayar la forma de saludarse y de presentar. ¿Cómo tú te presentarás o cómo te presentas con a alguien que conoces? Y ¿cómo te presentarás con alguien que no conoces? ¿Cómo puedes saludarlo a ellos? Y ¿cómo te presentará a ti y a nuestra familia? Aquí tenemos algunas recomendaciones que trae el cuadernillo. Una de ellas es, cuando alguien llega de viaje, se le pregunta cómo está. Se le ayuda a dejar sus cosas en un lugar. Se le ofrece pasar al lavamanos. Luego se le brinda un vaso de agua. Eso es para nosotros, trabajarlo con los niños desde la casa. O sea, nosotros vamos a enseñarles esas normas de cortesía. Cómo saludar a una persona cuando conocemos o cuando no conocemos. Como tarea 2, eso también es para socializarlo en familia. Dice, para recibirle a una visita, debemos de saber su nombre. El duende tiene un nombre raro. Don yo. ¿Por qué se llama así? Tú también usas yo, pero no te llama yo. Yo también uso yo, pero no soy el duende. ¿Qué frase decimos que siempre...? ¿Qué frase decimos que empieza con yo? ¿Cuáles son esas frases? Que los estudiantes siempre dicen que empiezan con yo. Aquí tenemos algunas sugerencias. Dice, si el niño necesita ayuda, se le puede ayudar con ejemplo. Yo me llamo, yo hago, yo voy y así sucesivamente. La siguiente tarea se realiza al final de cada uno de los días de trabajo. Vuelva al cuaderno y lea en voz alta los títulos siguientes. El texto con el dedo. Ya para finalizar la actividad, le preguntamos a los niños que si recuerdan los títulos que nosotros recortamos de la página 27, que fueron dos. Y le preguntamos cuáles fueron esos títulos. Como dice aquí, volvamos al cuaderno. Le preguntamos, ¿recuerdas que pegamos los títulos de lo que hicimos? Te lo leo nuevamente. Y ahí el niño, ¿qué va a hacer? Va a dibujar al lado una carita de cómo se siente con lo aprendido del día de hoy. Espero que este video les sirva de mucha ayuda para ustedes darle las orientaciones a sus padres de los niños de la actividad 1 y la actividad 2. Si les gustan estos videos, comenten aquí abajo para realizar más actividades así y subirla a la plataforma de YouTube para que ustedes puedan observarla y analizarla. No dejen de comentar y de suscribirse y de compartir. Espero en un próximo video.